Decidimos en este día lluvioso salir a las calles para poder buscar a una excelente persona, un gran director de cine Una persona que ha llevado también en lo más alto del cine a nivel mundial una película paraguaya Si, estoy hablando de una persona que también gusta de autos antiguos y clásicos y es muy amante de la marca Por eso buscamos este Toyota del año 1978, el emblemático modelo Corolla porque él tiene uno, obviamente más moderno Pero le queríamos hacer vivir un poco la experiencia en un auto antiguo Porque de eso se trata Chiche Vintage Cars que hoy busca a Juan Carlos Manegli, acompañame en este paseo ¡Grande! ¡Por favor! ¿Quién está por subir al auto? ¡Qué lujo! Un gran director de cine, una persona querida por todos ¡Qué auto! Y gran amante de la marca ¿Qué? ¡Super! Bienvenido a este paseo en un auto antiguo para poder recordar un poquitito las épocas de antes Y bueno, poder hablar de un poco de todo Me encanta, me encanta ¿Sí, Juan? ¿Este qué es? ¿Toyota? Este es un Toyota Corolla del 79 Porque sé que tenés un Corolla Tengo un Corolla, mi papá era un amante del Toyota ¿En serio? Y Corolla toda la vida tuya tuvo Toyota Corolla Ah, mira, o sea, esto ya viene ya de familia De familia, entonces, mi primer auto yo recibí de mi vieja Le había regalado a mi mamá y recibí de ella, ¿verdad? Pues yo aprendí tarde a manejarlo, 25, bruto era, bruto ¿En serio? Dos veces me fui a estudiar ahí en AIM Sí Me fui a estudiar para manejar Y no solamente que me fui a estudiar, sino que reprobé la primera vez Nooo Tuve que... No, bruto, eh No, no me vi a... No, de terror La primera vez que estacioné, choqué La segunda vez que estacioné, choqué Entonces, tanto miedo tenía de estacionar Que estacionaba 5 cuadras donde me iba O sea, si vos te bajabas acá, tenías que estacionar más adelante No, terrible, pero ya aprendí No, bueno, está bien O sea, uno de los casos de tantas entrevistas que tuvimos Que empezó tan tarde a manejar No, re tarde en BC A los 25 Re tarde en BC No quería lo manejar Yo en micro, en ómnibus, en a pie En eso tenés algo en común con Tana Porque Tana tampoco, ella no quiere más manejarlo Si quiere estresar con el tránsito, nos dijo En la entrevista, ella aquí se le lleva en un mal Ella sí, ella es más tranquila Pero no, yo ahora me gusta manejar Ahora como que le tomé el gustito Y me gusta la independencia que te genera manejar Mira que loco Y cuando me estreso con el tráfico Es como que prendo música Y me tranquilizo Y que por ejemplo escucha en el auto O Juan Carlos Manilia Vas a saber un poco ¿Cuál es el estilo musical que te gusta? Yo escucho banda sonora Yo soy... Ah, banda sonora Y bueno, puta Soy re ochentoso también Ah, te gusta Te gusta la música de los ochenta La música de los ochenta Entonces es como Esa mezcla es rara Escucho muchas bandas sonoras Mucho Mucho Antonio Morricone Después John William Me gusta Toda la música De las películas de Brian De Palma Que sus compositorios No son tan conocidos Pero mira, me encanta Entonces como Escucho todo Pero mezclo también Pero sobre todo Banda sonora Banda sonora Mira, poco que loco Porque es completamente atípico Algo que alguien puede estar escuchando Comúnmente en su auto Sí Lo que pasa es que también Las bandas sonoras Te generan como una cuestión así De... Te dan idea Claro O sea, vos eso Te abren la mente y la cabeza Para poder seguir craneando Te generan clima pues Entonces da demasiado gusto Porque de repente Puta Te nace una idea Escuchando banda sonora Con razón Que escuchando reggaeton No me surge ninguna idea Escucho también ¿En serio? Ah, bien Le da un poco gas a eso De todo escucho No, la verdad es que Soy muy diverso en eso Ah, pero eso es genial Pero con el auto O sea, compartís mucho Muchos momentos O sea Sos de tener todo en el auto Todo tengo en el auto Encima soy red Red que tengo una campera en el auto El paraguas Los guiones No, computadoras no nos llevo Porque ya me pasaron varios Sucesos Pero por favor contando a la gente Yo quiero que estén atentos en este capítulo Porque hay una anécdota tremenda Con respecto a un guión Que es el guión de la película Estamos hablando de si te cajas Juanca A ver, contanos esa anécdota por favor Porque es de no creer lo que te pasó No, lo que pasa es que Bueno, yo escribía a mano Yo soy muy torpe con la computadora Ahora menos Bueno Y escribía totalmente a mano Y como escribía a mano Tenía una sola coche Cuando terminé de escribir Después de tres años Todas las películas Que me llevó tres años Sí Entonces Junté Todas las páginas ¿Verdad? Era una mezcla de cuadernos Recortes Pichas Lo que sea Junté todo Y dije Bueno, voy a hacer una fotocopia Voy a meter en el auto Y a la noche Cuando salga el laburo Voy a hacer una copia Para tener por las dudas Por si pasa algo Entonces metí en el auto Y una chica Trabajaba con nosotros De producción Me dice ¿Puedo usar tu auto Para ir a buscar locaciones? Dame Le dije yo Y se fue Le prestaste el auto Le presté Me olvidé que ahí estaba el guión Y media hora después Me llama y me dice Juan, estoy desesperada Se robó tu auto No Y adentro del auto Estaba el guión Adentro del auto El guión Casi me morí Casi me morí Porque fucharán Tres años de trabajo Y desapareció La única copia Que existía No te puedo creer Entonces me fui a hacer La anuncia a la policía Le explico al policía Que me tomó la anuncia Le digo Mira lo que más siento ahí Que había Siento el auto Obviamente Pero adentro había Un Le dije un guión Que se llama Siete cajas Me preguntó el policía Me dijo Guión No entendía tanto Anotó la palabra guión Y anotó Que se llamaba Siete cajas Tipo que era guión Cuatro días Después me llaman De Takumbú A las tres de la mañana Recibo el llamado Atiendo Y le digo Quién son No soy acá Estoy en la cárcel Y tengo un Acá tengo Un guión Que se llama Siete cajas Y quiero arreglar contigo Yo pensé Pensé Rápido Y le dije Léeme la primera página Vamos a arreglarme Para que te dé referencia Que realmente no tiene Entonces me dice Ah no Dame saldo primero Si me das saldo Yo te Te pincheaba saldo Para darte Me pincheaba saldo Entonces yo le tiraba saldo Y él Ni ahí No me leía Me cortaba Y eso se repitió Una semana Obviamente Una semana después Le mandé la mierda Y empecé a escribir La película de vuelta O sea Volviste a hacer La película Puño y letra No Ahí ya aprendí La compu Ya dijiste Bueno Voy a usar Voy a usar La tecnología Compré un programa Se llama Final Draft Hacía cinco copias Repartía Hasta en la casa De mi abuela Para ser llevada Por si llegaba A pasar algo Por si se incendiaba Algo que se yo Pero aprendí ya Dios mío Pero Pero sí La verdad que Fue terrible Porque ir a perder Tres años de laburo Y era Siempre te pasa Por la cabeza Decir Pucha Capaz que El proyecto No tiene que salir Claro Tipo Por algo Pasan las cosas A la hora De ese consuelo Pero Después es como Que no No importa O sea Le tengo fe al proyecto Vamos a luchar Y encima Lo que pasa Cuando escribí algo Ni siquiera sabes Si vas a terminar La película Hay mucho tiempo invertido Pero Ahí La película De siete cajas Puño y letra En ese guión Que se robó El auto Estaba terminado ya Estaba terminadísimo Era la película entera ya Estaba terminadísimo Es que terminé Y ahí iba a hacer la fotocopia Y ahí desapareció Y nunca se recuperó El auto apareció ¿Cuánto? Seis meses después Apareció el auto En Ciudad del Este Sin ruedas Sin nada Sin rayos Desarmado casi Pero el guión Obviamente no Nunca habrán quemado Claro Nos habrá dado cuenta De lo que tenía En su poder No Eran papeles Nada más Para esa persona Pero Qué sé yo Son esas anécdotas Que te marcan Pero Claro Ya aprendí mucho Mucho de que Al escribir Hay que ser cuidadoso Y también Cuando prestaste Tu auto Nunca más prestaste El auto ¿Verdad? No presto Presto Pero Casi me bastó No Pero imagínate La situación Bueno Y a partir de ahí Empezaste a trabajar Lo hiciste en computadora Y el resultado Fue algo increíble ¿Se esperaban alguna vez Tener un resultado Tan positivo Tan aceptado Como 7 cajas? Jamás Nunca Nunca La verdad que yo Me acuerdo tanto Que cuando estrenamos Yo le dije a Tiana Lo que No sé Ojalá lleguemos A los 20.000 espectadores O sea Esa era una meta 20.000 Sí Porque me acuerdo Que se había estrenado Libertad Y Libertad Había alcanzado Casi Casi 40.000 espectadores Que era una cifra Enorme Para la época Y Había tenido Mucha promoción Y nosotros No teníamos Plata para promocionar Y Incluso Yo me fui a un taller Donde Explicaron Todo Todo El sistema De promoción Que usaron Para la libertad Y nosotros No teníamos Nada Y Estrenamos Así Y yo le dije A Tiana Lo único sueño Es que lleguemos A los 20.000 Y fue una locura O sea El primer fin de semana Ya hicimos 15.000 Y ahí ya No sé Voló mi cabeza Yo nunca esperé Lo que pasó O sea Que Pero Lo lindo Es que No solamente Pasaba acá Sino en paralelo Era que nos invitaron A festivales Viajábamos En las películas Y ese tema De Sobre todo Viajar a culturas Tan distintas A la tuya Eso te Te hace ver De otra manera Todo Nunca me olvido Cuando a la India Nos fuimos En la película Vos imagínate Así como La onda Subtitulado Todo Subtitulado En inglés A la India Nos fuimos Yo me acuerdo Cuando entrábamos En un cine Eran 1500 Personas En una sala Gigantesca A India Te lo ha apretado Todo el día Impresionante La India Y tu corazón Así o así Cómo le entretengo A esta gente Que Qué haces Y es tanto Parte de tu cultura En realidad Yo escribí Siete Cajas Mucho pensando En la Paraguaya Y el Paraguayo Qué cosas Le van a Entretener Qué cosas Le van a hacer pensar Y mucho Era nuestra Idiosincrasia Con una estructura De una película Norteamericana Que era como El tipo de cine Que la gente Está más acostumbrada A ver acá Porque yo quería Eso Que la película Tenga gente Yo creo que También tiene que ver Porque mi viejo Tuvo sala de cine O sea Yo creo que Mi papá y mi mamá Me estimularon mucho El tema de Sobre todo Mi mamá La creatividad Y mi papá Era el amor al cine Claro O sea Al recinto Al lugar del cine Y mi papá Fue Digamos Él Fue dueño Con otros dos socios De los cines del sol Durante Cuatro años Ajá Entonces Yo tengo el concepto Que para él Una película buena Era una película Que llevaba gente Al asalto Una película Taquillera Entre comillas Entonces me quedó eso Y yo decía Yo quiero hacer Una película Taquillera Quiero llenársela Y creo que con Tana Teníamos la misma La misma idea Y la verdad Que fue un sueño Los siete cagas Fue un sueño Y bueno Con los buscadores Por suerte Nos fue bien También Entonces Estamos muy contentos No pero más vale Esa felicidad Que hoy se replica Que hoy Sigue siendo punto De referencia Cualquier película Porque película Que se va a sacar Paraguay Termina siendo Comparador con Siete cajas Es increíble Cómo la utilizan De referencia Porque en la película Por excelencia Paraguay Es esa película Que prendes Un canal de cable Por ejemplo Y te Cadenas internacionales Muy importantes Y que vos decís Ah Mirá Está Y eso fue Punto a pie Para muchas películas Que hoy Están teniendo Un éxito rotundo También O sea Ustedes le motivaron A que se diga Ey Si se puede ¿Verdad? Que eso es lo más importante Y también nos pasó Por ejemplo Argentina Nosotros queríamos Estrenar mucho En Argentina Sí Y porque No solamente Porque hay Un millón de Paraguay Yo creo que hay En Argentina Sino porque Sabíamos que Había cierta conexión ¿Verdad? Con la idiosincrasia De ellos Sí Con mucha similitud Sí Claro Vos sabés que No conseguíamos Nadie que salga De entrenar Yo envié Yo personalmente Envié 18 distribuidores Nadie me respondía Nadie me decía No querían estrenar Y una sola persona Que había visto En un festival De Mar del Plata Que tenía una sala Cerquita De los delicos Sí Que es una sala Como de cine arte Que tiene tres salitas Son salitas chiquitas Él dijo Yo me animo Pero yo les pido ¿Cómo es que se llama? Cuando solamente Ellos pueden estrenar Cuando solamente Ellos pueden tener La película Durante un mes Y también le fue Que muchísimas salas Empezaron a Seguimos a pedirle La película Y en este momento Si te cajas Imagínate que En Argentina Se convirtió En la cuarta Película Más latinoamericana Más taquillera Mira Y para mí Fue una sorpresa Hermosa Primero porque yo De niño Me iba mucho Con Tana Adolescente En realidad Ya con Tana Nos íbamos a ver Películas Latinas En Buenos Aires Entonces Para nosotros Era muy emblemático Que esté en cierta sala De arte Tenía que estar Genial Un autocine Es lo que hay que hacer Juanca Sí ¿Verdad? Hace poco Tuve la experiencia Porque me invitaron A Formosa Porque eligieron Los buscadores Para inaugurar Un autocine Y fui muy feliz Qué loco O sea Era como ya El Autover ¿Verdad? Era organizada Por la Municipalidad Abrieron una Ahí en la costanera Una playa ¿En Dónde? ¿En Posadas? No En Formosa Ah en Formosa Y cerca Era como para una escapada Para ir al autocine Yo me fui Me fui Eran 130 autos Además era genial Era una función gratuita Organizada por la Municipalidad Y yo me olvidé Eso Que el sonido Es vía La radio Por la radio Entonces vos Sintonizaba la radio Y a todo volumen Ponía La gente tomando Ahí Viste que ellos Toman tereré Así con la pierna Acá Tomando tereré Qué buena onda Y hacían algo Que es muy simpático Que era Que estaban Tipo La ¿Cómo se llama? La 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 que te traían Pororo En patines Ah tipo Una azafata Pero En patines O sea Re cincuentoso Era Genial Era Genial Entonces recorrían Y te traían Pororo Eso Muy lindo Una experiencia Hermosísima Y lo que fue Fue muy hermoso También emotivo Para mí Era que cuando Terminaba la película Yo dije ¿Cómo ¿Cómo voy a saber Si le gustó? Porque obviamente En un cine Cuando Claro ¿Cuál es la reacción? Termina la película Y se van Tocaban bocina O algo O algo No Terminó la película Y los que organizaron Me hicieron subir A un lugar Donde estaba Cerca El proyector ¿Verdad? Y toda la gente Empezó a tocar bocina ¿Verdad? Y a ¿Cómo era? Y a Y a A prender las luces Ah Ponían luz alta Tipo Hermoso Hermoso Además acercaban Y me decían Porque muchos Hablan guaraní También No hacía falta Que tenga subtítulo Hablamos acá Guaraní No Lindísimo ¿Y ahora? El cine tiene eso Que es tan hermoso Que te conecta Con la gente A veces Que ni te conoce Y es tan maravilloso ¿Verdad? ¿Y ahora ¿Qué se viene? ¿Y se viene? Porque claro Después de una obra Tan importante Si bien estuvieron trabajando Realizaron más películas De ahora En más Que hay Yo creo que la continuidad Sobre todo Tuvimos Ahora tuvimos Un proyecto Que nos llevó Casi Ocho meses Preparar Que era una miniserie Sí Es con una productora Argentina Lastimosamente El proyecto Está en stand-by Por la situación Económica argentina Ajá Puede salir Como no Claro Pero como nosotros No nos podemos quedar Tenemos tres proyectos Estana tiene uno Yo estoy con otro Que estoy desarrollando Justamente En estos días Viajo A Ciudad del Este Para un poco Preparar También En este proyecto Estoy contento Estoy contento Lo bueno es Continuar Lo bueno es Y lo maravilloso Que pasó Es que Todos los años Se estrenan Más películas El año pasado Bueno Lo de Netflix Ahora Que nos enteramos El viernes Que lo de Leal Que es fantástico Que una película paragüeña Esté en una plataforma Así Lo de La Heredera Fue Una locura Me parece Lo que logró Marcelo Martínez Estuvimos así Del tema Estuvimos Imagínate En la selección De las nueve películas Estuvimos Muy muy cerquita O sea que Pucha Eso nos da como pie A que Podemos los paraguayos Y Tana ¿Qué significan vos? Muchísimo Tana Nos conocimos De adolescentes Ella entraba En el corazón De María Yo en el escritor Reggae Siempre nos cruzábamos Y en realidad Fue en la disputa En una serie Dirigida por Agustín Núñez Donde Tana Empezó a trabajar Como claquetera Viste La que tiene en la pizarra Ella empezó a trabajar Y como yo Hacía dirección De cámara edición Entonces Tana Me acompañó En la edición Y ahí Yo creo que Congeniamos tanto En ese momento De editar la miniserie Y de estar juntos En ese proceso Que de ahí Ya no nos separamos más Ahí era Empezamos a A dirigir cortometrajes Empezamos a tener sueños De ahí nos Independizamos de alta Y ahí era Soñar ya Con hacer ficción Después de hacer unitario Después hicimos la miniserie Y después fue el tema De 7K Mira que loco Bueno y esa Esa unión que se nota Que es fantástica Porque cuesta a veces Tener un partner De laburo En este sentido Cuenta Cuenta Y hoy en día Ustedes son un reflejo De que se puede Y de que queremos Más películas De ustedes Y agradecerte Por sobre todas las cosas Juanca Por este paseo Por sacarte un ratito De la oficina Y poder compartir Junto este paseo En un auto antiguo Yo feliz Gracias Chiche Gracias por todo Lo que haces Por la gente Sos un genio Por favor Yo te admiro Te quiero Yo contento Con este paseo Feliz Me olvidé En las cámaras Hablamos lindísimos Y feliz La verdad Que genial Este auto Me encanta Que grande Bueno Gracias por el paseo Te agradezco Muchas gracias Señoras y señores De este capítulo De hoy Un gran amigo Una excelente persona Un gran profesional Excelente director De cine Juan Carlos Manelia Con nosotros Aquí en Chiche Vintage Cars Vintage Cars